y porteras y porteros bienvenidos a su canal atajando mx hoy nos toca jugar en sabadito un día muy bonito y miren este es el campo en el que nos toca jugar de verdad que es un campo muy bonito y de verdad quédense hasta el final vamos a dar las impresiones vamos a jugar hoy con él con el guante void el nuevo voy que acaban de sacar vamos a jugar con él y les vamos a dar las impresiones de verdad que es hasta el final para que vean tajadas hicimos y de verdad vean el campo está muy muy bonito quédense hasta el final sin más que decir comenzamos porteras y porteros bienvenidos a un vídeo más quédense hasta el final hoy ocupamos un uniforme de rosa para combinar con el guante void de verdad quédense hasta el final más que decir comenzamos un vídeo de rosa para combinar con el guante Gracias por ver el video. 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 Gracias. No tienen nada de grip, de hecho vean aquí está. Yo jugué en el mismo campo donde utilicé los Meta GK Pro de Rinat. No estoy comparando, pero la verdad es que el grip no me gustó nada, no tiene nada de grip, los sentí muy resbalosos, los estuve mojando todo el partido. De hecho ahí se van a ver el video, de hecho ahí se van a ver el video, de hecho ahí se van a dar cuenta en el video, de hecho en el video que sacamos el review ahí pueden checar que les dije que iba a checar la palma porque no me convencía. Así quedaron. Es la verdad es que la palma es la palma es la palma, la palma es un guante muy cómodo, me gustó mucho, pero la palma la sentí muy resbalosa. A mí la verdad no me gustó, digo pues obviamente yo les doy las referencias a como mi experiencia, pero pues yo sé que va a haber muchas personas que no les guste si lo que estoy diciendo, pero si alguien más los ocupó y tiene otra referencia déjenmelo saber en los comentarios. De verdad me gustaría mucho saber, a lo mejor no sé, yo tuve un mal día o no sé, pero no creo, no me gustó la palma, no tiene nada de grip y pues bueno esas son mis referencias, es un guante muy bonito, no se los voy a negar, se siente muy cómodo, pero no tiene nada de grip. A los otros que utilicé en ese mismo campo no les pasó nada y estos pues bueno, así quedaron. No es mucho, pero pues creo que para hacer pasto natural pues no, no debió de haberles pasado nada. Igual en la palma extendida, miren, se las voy a mostrar como también tuvo sus pequeños percances, pero bueno pues esa es mi referencia, la verdad es que a mí no me gustó nada la palma, el guante es muy bonito, muy cómodo, pero la palma no me gustó para nada, no se las recomiendo, ya es cuestión de cada quien. Yo sé que hay muchas personas que me van a decir que no, que estoy mintiendo, pero pues bueno yo les dejo mis impresiones y de verdad no me gustó para nada. Ya es cuestión de ustedes si quieren comprarlos o no, yo no se los recomiendo. Y no me quiero ir sin antes agradecerle a nuestra patrocinadora el apoyo al canal. Aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de nuestra patrocinadora para que la sigan y vayan a verla a sus redes sociales. Porteras, mamás de los porteros, novias de los porteros, tías de los porteros, si algún día requieren un maquillaje o un peinado profesional. De verdad visiten esta página, no se van a arrepentir. Tiene muchas colaboraciones con algunos artistas y de verdad tiene unos maquillajes y unos peinados impresionantes. De verdad aquí abajo les dejo las redes sociales para que la sigan. Y también quiero agradecer a todos los suscriptores, de verdad muchísimas gracias. Recomienden el canal, denle like si les gusta y de verdad compartan el canal para que hagamos una comunidad más grande. Y bueno pues también quiero comentarles que vamos a tener una rifa llegando a los 600 suscriptores. Vamos a tener una rifa de unos guantes rinal. Déjenme saber en los comentarios que modelo les gustaría que rifáramos. Si les gustó el video denle like y suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos más videos. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente atajada.